Nuestro amor, sabes que no puedo vivir sin ti. Ay, no, Charo, ¿qué estás diciendo? Tú haces tanto por nosotros, ahora nos toca hacer todo por ti. Nos diste un buen susto, mamá. Pero lo importante es que ya todo está bien. Sí, sí. Qué interesante, lo importante. ¿Qué? ¿Puede ser? ¿Qué? Transferí a otra persona. ¿Qué? Ahí está el ascensor. Charo. ¿Familia? No. Recepción. Ahí. Charo, ¿eres tú? No. Será testigo de nuestro amor. Sabes que no puedo vivir sin ti. Solo con mirarte, solo con mirarte me haces feliz.